La Orquesta Sinfónica de Cajicá se ha destacado en Colombia y en el exterior, esto como resultado de la continuidad en procesos de formación de músicos apoyados por el Instituto Local de Cultura y Turismo. Tana Villarraga ha representado a su municipio en todo el país y a Colombia en festivales por Sudamérica, siendo una de las violinistas de la Orquesta Sinfónica de Cajicá. Bueno, sí, he tenido la oportunidad de participar en varios festivales. Uno de los más destacados fue en el 2018, participando junto a la Orquesta Sinfónica de Cajicá, representando a Colombia en Buenos Aires. Gabriela Castiblanco también se abre paso con la flauta traversa, pero en la banda sinfónica prejuvenil. Sí, a mí me gustó la flauta traversa porque cuando llegué al salón para ver de qué se trataba, el profe me recibió muy chévere y me encantó cómo lo interpretaban, así que me encantó el instrumento y desde ahí pues estoy tocando. Dana y Gabriela son dos de los 7000 talentos que se forman en las escuelas auspiciadas por la Alcaldía Municipal. Es algo fantástico, es un lenguaje universal, te comunicas con las personas sin necesidad de hablar, así tengan diferencia. Pues yo quisiera seguir avanzando, llegar a las bandas superiores que hay allá, que hay aquí, como la juvenil o la especial y tocar obras que me encantaría tocar. Niños y jóvenes artistas de Cajicá y sus veredas solo esperan que se levante el telón para seguir vistiendo de frac y llevar por el mundo las mejores piezas del folclor colombiano.